Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro curso del Epic Essentials. En esta ocasión vamos a ver un poco lo que es el comando apt, el cual es un comando enfocado a la gestión de repositorios como vimos en los videos anteriores. Vamos a ingresar en ese momento con una distribución que se llama Ubuntu. Vamos a ingresar con la contraseña que hemos establecido. Listo. Recuerda que este comando nos va a servir para todas aquellas distribuciones que se basen en Debian, ¿no? En ese momento Ubuntu, la que tenemos instalada, la que utilizamos para instalar, vamos a evidenciar que su entorno, su método de trabajo con distribuciones en Debian es exactamente lo mismo. Así que esos comandos que vamos a ver a continuación te van a servir tanto para Debian, como para Ubuntu, como para Linux Mint, como para Elementarios, etc. Todas las distribuciones que tengan como madre, raíz Debian. Bueno, acá tenemos nuestra interfaz gráfica. Ahora, principalmente, vamos a hacer nuevamente énfasis en la parte del software, que se puede utilizar la tienda de software realmente para realizar la instalación de paquetería adicional o paquetes nuevos. Recordemos que ya no necesitamos ejecutar muchos comandos, utilizar mucho la consola, pero en esta ocasión vamos a utilizarlo. Vamos a proceder a las actividades y vamos a buscar Terminate. Terminal, qué pena. Terminal, ahí ya la tenemos. Ok, nos va a abrir efectivamente la terminal, acá la tenemos la terminal. Vamos a ampliar un poco el texto para que lo puedas ver bien, vamos a ver si lo podemos ampliar así, no. Vamos a ver preferencias. Texto, 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 colores, texto, tamaño inicial de la terminal, columnas, tipografía personalizada. Vamos a colocar un poco más de tamaño, colocámosle 15. Listo. Ok, ya es un poco más grande, más entendible. Vamos a ampliarla, anda, no le doy clic en el título para que se me amplíe el tamaño de la terminal. Ok, bueno, el comando como se va a ver efectivamente se llama apt, apt es la evolución del comando apt-get. Realmente esta evolución se presentó en su momento, hace realmente como dos distribuciones atrás, desde la versión 16.04 en Ubuntu, pasó de apt-get a apt. ¿Por qué? Porque realmente lo que es el gestor de paquetes apt, es apt-get, era muy torpe. ¿Vale? En Debian, en su momento también, para solventar esos problemas que se presentaban con apt, sacó un paquete que se llama aptitudes. Ambos forman o funcionan de forma independiente, pero la finalidad es hacer exactamente lo mismo. Hoy en día, en Debian ya no viene aptitudes porque se evidenció que la gran mejora que tenía apt con respecto a apt-get se vio evidenciada, más que todo en la gestión de repositorios obsoletos. Bueno, antes de continuar, quiero resaltar que esa información va a ser desde donde se descarga la información. Recuerda que en el video anterior hablamos de que en la nube o en internet encontramos unos repositorios, nosotros llamamos repositorios a todo el conglomerado de software que la misma tienda de aplicaciones utiliza pues para obviamente instalar sus aplicaciones. Eso lo vamos a poder encontrar dentro de este directorio. Nano, vamos a abrirlo con sudo. Y estas son las URL desde donde se descarga. Realmente no vamos a entrar a profundidad a hablar de ese archivo ya que no al alcance del curso. Pero esas son las URL desde donde se descargan los aplicativos o el software o programas de Ubuntu. Cabe resaltar que cada distribución derivada de Debian, derivada de Ubuntu, tiene sus propios repositorios. Es muy probable que si tú tienes Linux Mint, los repositorios de Ubuntu, todos estos no te van a servir. Así que ten mucho cuidado. Bueno. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es primero suba a apt a buscar search, http, ah no, acá es Apache. Para buscar el servidor web. ¿Cómo evidenciamos el resultado si es extenso? Es cuestión de nosotros buscar el correcto para realizar la instalación. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a ver la comparación de este comando, el resultado de este comando con el comando apt. Si ejecutamos apt para poder buscar el antiguo, realmente, debemos usar apt caché. Ahora si search, vamos a buscar dentro de la caché. apt caché search, apache dos. Toca con sudo. Listo. Entonces vemos que el resultado, la forma de mostrarme el resultado es un poco distinta. Realmente me gusta más la segunda porque ocupa menos espacio y acá nos da una claridad del paquete que deseamos instalar. ¿Qué pasa? Acá realizamos una búsqueda. Pero antes de realizar esa búsqueda, nosotros debemos de actualizar los repositorios. ¿Cómo se actualizan los repositorios? Con el comando apt update. Esta manera no significa que estemos actualizando mi sistema. No. Estoy yendo a la nube, al repositorio global. Estoy yendo a buscar qué cambios tiene. Y de acuerdo a esos cambios, si se presenta alguno, descárguelo y actualíceme mi repositorio o mi caché local. ¿Listo? Bueno, en este preciso momento me está diciendo, ok, mira, el repositorio que tenemos en la nube, hemos descargado la actualización de ese repositorio y hemos evidenciado que se pueden actualizar 78 paquetes. Ejecuten este comando pues para ver efectivamente cuáles son esos paquetes, esos 78 paquetes que vamos a actualizar. ¿Listo? Acá me dicen, mira todos los paquetes que vamos a actualizar en ese preciso momento si procesas a realizar la actualización. De lo contrario, no importa, no hay problema. Sigue utilizando el sistema, no te vamos a molestar porque actualices. Realmente es tu decisión si actualizas o no actualices. Pero bueno, en ese momento no vamos a actualizarlo, vamos a dejarlo para el final de video. Para realizar la instalación basta con el cuter comando sudo. Recuerda que sudo me permite elevar los privilegios. Sudo apt install apache 2. Vamos a instalar el servidor apache. Bueno, acá me dice que en ese preciso momento no se encuentra disponible en el repositorio. ¿Qué sucede? Como leí hubdate al sistema, él me está empezando a descargar las actualizaciones. Es muy probable que esté haciendo eso. Más que todo el centro de software. ¿Vale? Vamos a ver si nuevamente me lo permite. No, me dice que efectivamente el recurso está ocupado por un front-end. El front-end puede ser esta tienda de software. No, vamos a ver si la podemos matar. Vamos a ver si podemos terminar el proceso que está ejecutando la tienda de software. Vamos a ver. Nuevamente, obviamente está un poco lento, pues el tema de utilizar una máquina virtual no es que sea muy eficiente. Un segundo. Ok, todavía no he ejecutado. Listo. Ahora sí. Bueno, realmente pronto ya terminó de hacer acá y no me abrió el programa. Realmente no aparece por ningún lado. Quién sabe no le quedó. Pero hay que esperar a que termine de ejecutarse. ¿Listo? No hay problema por eso. En este momento es un tema que ya corresponde a la máquina virtual. Bueno, listo. Entonces acá nos encontramos con los paquetes que vamos a instalar. ¿Sí ves? Adicional a eso me dice, mira, los siguientes paquetes se pueden instalados de forma automática y ya no son necesarios. O sea, vamos a proceder después a realizar la eliminación de estos paquetes. Aún así me está diciendo, mira, para poder eliminarlos utiliza este comando. Mira que la consola es muy amigable. Me está diciendo qué debo de hacer para cumplir a cabalidad esto. Ok, acá ya terminó de ejecutar. Ya no lo necesito. Vamos a cerrar acá. Listo. Bueno. A continuación me está diciendo, mira, se van a instalar los siguientes paquetes adicionales a lo que tú necesitas. Y te sugerimos que instales estos. Te pueden servir. Obviamente si es mi necesidad y lo necesito, lo instalo. El resto no los instales si no ves necesario. Ok. Le damos que sí y le damos enter. De esta manera instalamos el paquete Apache, que es el servidor web. Lo que me sirve a mí para ofrecer servicios web a mis clientes. ¿Vale? Como páginas, blog, instalar WordPress, instalar Drupal, etc. Son entre las muchas funcionalidades que tiene ese servicio. Listo. Estamos acá haciendo la instalación. Vemos que ya tenemos una barra de progreso. Lo mismo con una interfaz gráfica. Cabe resaltar que si te vas a enfocar mucho en el tema CIS Admin, pues obviamente no vas a tener constante manipulación a través de una interfaz web o una interfaz gráfica. Todo lo vas a hacer por consola. Bueno. Acá ya efectivamente lo he instalado. Vamos a ver si efectivamente está. Efectivamente ahí tenemos el paquete Apache instalado. ¿Cómo hacemos para eliminarlo? APT. Remove. ¿Cierto? Apache 2. Ok. Me falta acá el sudo. Mira que efectivamente él va a borrarlo. Pero mira la limitante. Acá no está la limitante. Estoy eliminando solamente el paquete Apache 2. ¿Qué sucede? Todos aquellos paquetes huérfanos que dependían de Apache 2 no los elimina. Todas esas adicionales, por así decirlo. Entonces debemos de ejecutar el comando Apache 2 y guión guión purgue. Para que me purgue y me quite y me elimine todos sus archivos adicionales como archivos de configuración, directores de configuración, librerías adicionales que utilizar Apache y que solamente utilizar Apache. Por ejemplo esta, esta, ¿sí ves? Apache Utils, etc. Entonces vamos a eliminar todo eso. Para eso se utiliza la opción guión guión purgue. Listo, le damos que sí. Bueno, hay otra opción que es apt-auto-remove. Vamos a eliminar todos esos paquetes innecesarios que en ese momento tiene mi sistema. Entonces para ello vamos a copiar esta línea. Copiar. Pegar. Clic derecho. No hay nada al otro mundo. Decimos que sí. Siguiente. Mira que ya él me dice, se van a librar 341 megas después de eliminar esos paquetes innecesarios. Cabe resaltar que debes de tener mucho cuidado, ¿vale? Si vas a eliminar paquetes innecesarios y si adicional a eso, tu sistema operativo la has modificado. Ya que eliminar paquetes que se consideran entre comillas innecesarios puede afectar el comportamiento de tu computadora. Pero eso solamente aplica si eres de las personas curiosas que modifican el funcionamiento del sistema. ¿Vale? De resto, no vas a tener problemas. ¿Vale? Bueno, a continuación mira que me apareció un mensaje. Se requiere actualizar el sistema. Hay dos métodos de actualizar el sistema. Ya hemos visto que con Hubdate actualizamos los repositorios. ¿Cierto? Bajamos desde la nube, descargamos la caché y él hace una comparación de qué tenemos y de qué hay nuevo. ¿Cierto? Y me dijo que era lo que teníamos para actualizar. ¿Cierto? A continuación está el comando Hubgrade. El comando Hubgrade actualiza aquellos paquetes que no necesariamente sean importantes para el sistema, para funcionar adecuadamente el sistema. No. Con el comando apt-gay Hubgrade lo que estoy diciendo, instale, actualiza aquellos paquetes no críticos. A continuación, vamos a esperar que descargue. ¿Vale? Vamos a esperar que descargue y aplique las actualizaciones. En este momento ya está terminando de descargar. Vamos a esperar a que aplique, termine de descargar, aplique las actualizaciones a cada uno de los paquetes. Gracias. Después de que el sistema ha terminado de realizar la actualización, validar lo que se ha instalado, hacer las diferentes comprobaciones, él ha terminado en ese preciso momento. ¿Vale? Recorremos que el comando ejecutado fue apt, vamos a ver, sudo apt-hubgrade, ¿Cierto? Otro comando que nosotros utilizamos para actualizar, pero no solamente los paquetes o programas de mi sistema, sino también todo el sistema kernel, es utilizado el comando didhubgrade. Vale, es otro comando, aunque en las últimas versiones de apt, el comando apt como tal, se ha mejorado y se ha reducido efectivamente estas opciones, siendo la hubgrade hoy en día la que utiliza la gran mayoría de paquetes. Hay otro, como sudo apt-hubgrade, son diferentes comandos, que este comando es muy similar a este, ¿Vale? Vamos a ver un momentico nuestra página manual, recordemos que todo comando tiene su manual, ¿Vale? Entonces acá encontramos, hubgrade actualiza la información en la caché del repositorio, hubgrade es utilizado para instalar las diferentes actualizaciones encontradas acá, de todos los paquetes instalados en el sistema desde las fuentes configurados en el sources.leads, que fue el directorio que yo te mostré al principio. Los nuevos paquetes van a ser instalados si son requeridos y satisfacen las dependencias, pero existen paquetes que pueden ser nuevos y pueden ser removidos, ¿No? FullHuggrade actualiza absolutamente todo el sistema, ¿Cierto? Y de acuerdo a lo que encuentre, procede ya sea a eliminarlo, a dependencias rotas, etc. Tenemos los diferentes comandos, install que ya vimos, el remote también que ya, bueno, si no, si mal no lo hemos visto, vamos a ver, así ya lo vimos, etc. Auto remote también ya lo vimos, también vimos el search, también que antiguamente el apt-caché search, ¿Cierto? Entonces nos estamos dando cuenta que realmente el manual es muy útil. Una de las funciones, o uno de los trabajos que más nosotros realizamos constantemente, es registrar las páginas manuales de los mismos comandos, porque ocasionalmente los comandos entre versiones cambian un poco su estructura, pero no significa que no se encuentre la documentación, siempre el manual nos va a servir para ello, ¿Ok? Bueno, de esta manera englobamos lo que es el comando apt, de una forma sencilla y simple para el curso del Epic Essentials. En el siguiente video ya vamos a hablar un poco lo que es el comando dpkg, Así que nos vemos en el siguiente video.